Hoy es el gran día. En punto de las 12 del día, hora de la Ciudad de México, te daremos todos los detalles del gran reencuentro amoroso de Juan Gabriel con uno de sus grandes amores. Te esperamos en punto de las 12 del día en la transmisión en vivo del canal de YouTube Productora 69.